A pesar de las tendencias en la moda, existen ciertos colores en el maquillaje que continúan vigentes, sobre todo los tonos mate, dándole un toque especial a nuestro rostro. Lo que sí se conserva mucho son los colores clásicos, los colores clásicos como vendría siendo el café, el mocha, el color satín, esos son colores clásicos, pero ya si le quieres contrastar con unos labios rojos, pues es mucho mejor que le contrastes para que tenga color. Eso se conserva y eso va a ser clásico por siempre. Ahora yo pues adhiero un maquillaje más colorido, que viene siendo la sombra verde, la sombra roja, o lo que viene siendo la sombra, ahora sí satinada con mucho brillo, también la puedes contrastar. Una sombra roja con una sombra satinada y unos labios color carne también te vendrían muy bien. Digo, igual podría ser, dependiendo del gusto, pero sí conservo más los colores neutros. Para la temporada de otoño, los colores oscuros y ocres son los preferidos y marcan el inicio de una nueva estación del año, pero esto no significa sacar de nuestro maquillaje los colores como el verde, el amarillo y el rosa. En el maquillaje, pues yo te recomiendo mucho la pestaña, si quieres rezar, puedes utilizar un labial rojo muy concentrado, lo que es el cherry o el color manzana. Puedes usar, si no usas algo muy fuerte en el labio, puedes usar una sombra roja, que ahorita están muy de moda también, roja, rosa fucha o incluso una verde también puedes utilizar para esos ojos negros intensos, no nomás los ojos de color verde, sino también los negros, los ojos muy intensos negros, puedes contrastarlo con una sombra verde, verde mexicano. Los secretos de un buen maquillaje es el darle un toque especial a nuestro rostro, a pesar de los estados de ánimo, como dice el dicho, a mala racha, buena cara. Dependiendo, yo siempre he dicho que la belleza se lleva interna y tú lo reflejas dependiendo de cómo te sientas, entonces así sean unos labios rojos, quiere decir que eres una mujer intensa, así sea una sombra neutra, una mujer conservadora, pero que a lo mejor guarda sensualidad en ella, entonces todo dependiendo de tu personalidad y ya saben que la belleza se lleva interna y es dependiendo de cómo tú te sientas. En cuanto a los accesorios, los plateados siguen siendo uno de los más utilizados, aún en temporada de invierno. Para Hola Californias, Ada Mitre.